Hola familia, ¿cómo estáis? Soy Rocío de Gruped. Gruped.es es la página de las actividades con perro. Hay de todo tipo y encontraréis en toda España. Pero hoy no estoy aquí para presentaros Gruped. Estoy emocionadísima de presentaros una sorpresa que hemos estado preparando durante mucho tiempo. Nos hemos propuesto que el año que viene sea el año de las actividades con perro, que quiere decir que queremos que todos los que tenemos mascota disfrutemos de más tiempo de calidad con ellos fuera de casa y a poder ser en grupo. Para ello hemos preparado un montón de entrevistas con organizadores y con personas que ya disfrutan de esas actividades con sus perros. Cada día, hasta final de año, os vamos a presentar una actividad totalmente sorpresa, como el calendario de las chocolatilas, el adviento, pues el adviento de las actividades con perro. Así que mañana arrancamos con la primera entrevista. En cada entrevista hablaremos de una actividad en cuestión. Podremos ver vídeos, podremos ver fotos, conocer de qué se trata, los beneficios, cómo empezar y disfrutar de esas actividades. Así que mañana arrancamos con el primer vídeo y estamos deseando leer vuestros comentarios y opiniones. Síguenos en gruped.es para que no perderte ninguno de esos vídeos y recuerda ponerle a la campanilla para que te dé el aviso de que ya hemos colgado el vídeo, la publicación, el post y las stories. Así que nos vemos mañana y pasado y el otro y el otro y hasta que nos dé las uvas. Así que hasta mañana, familia.